¿Cuántos tatús tiene el babo de San Pedro? ¿Eres el babo de San Pedro? No, yo no. Hicieron un TikTok, hicieron un video, y dijeron aquí estoy con el babo de San Pedro, pero fue por madreada, una amiga de una amiga. Qué curioso. Entonces, ¿cuántos tatús tienes? ¿Los has contado siquiera o te vale madre? No sé. Está tapizadito. Toda la espada, todo el pecho, aquí. Y me faltan todos los pies. Bueno. Segunda pregunta. Es que son bien metiches. Pero bueno, dice, ¿cada cuánto folla el grillo? Pregunta Manuel. No voy a decir el usuario. Quiere saber si anda bien o mal, a lo mejor. ¿Qué pasó? Fueras viejas, fueron viejas todavía. A lo mejor preguntó no para formarse, sino para saber si él está bien o está mal. Pues lo normal, yo creo. ¿Cuánto es lo normal? Pues, ¿qué será? Unos tres veces por semana. Cuatro veces por semana. No sé. Hay que nos digan en los comentarios. No, ¿lo qué? Lo mal lo que es. Lo que es. Que nos confirmen en los comentarios. Pero desde que estaba muy joven, me encantaban las viejas, güey. Hasta por eso yo decía que en verdad soy lesbiano, güey, porque me encantan las viejas, güey. Neta, 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 te lo digo en serio, les. Bueno, dice por ahí Jess, me encanta el señor Grillo. Saludos, mi Jess. Otra pregunta. Bueno, esa es para mí, qué vergüenza esa no. ¿Qué se siente no haber trabajado nunca en su vida? Pregunta Enrique. ¿Qué se siente? ¿Sí has trabajado, Grillo? Lo que pasa es que no me acuerdo. Es que fueron muchos años de... Muchos años de reventón y sí que de una lesión que está en el Zambrano, me les sellaron hace cuatro años. No me he hecho los exámenes otra vez. Me hice unos, me faltan otros, pero sí tenía una lesión muy grande. No me acuerdo en verdad. Y a la gente, como te decía, llegan y me dicen. Llegó Rebeca Solano y me dice, voy a contar una historia. Y le digo, no me abras puertas. No, no, está bonita. Y me la contó. Pero a la gente le digo, no me abran puertas porque en verdad... No mando bueno. O sea, pues no me acuerdo. O sea, en verdad no me acuerdo y no es por pendejo, no me acuerdo. Sé que fui bueno con la gente, me lo dice la gente. No fui pasado de lanza ni nada. Pero las drogas te hacen mentiroso, te hacen de todo. Que yo, a lo mejor pensando que no hice daño, si lo hiciste. ¿Sí me explico? O sea, estás tan confundido que... Bueno, es más duro de tu parte que lo digas. Preguntan, Jesús, principales ingresos, ¿a qué te dedicas? Hay gente que ahorita se está enterando que existes a través de esta entrevista. O sea, ¿a qué se dedica el grillo? No, no, yo vivo de mis abuelos, la verdad. De nuevo vienen mis abuelos, de parte de mi papá. Mi papá trabajó muy duro toda la vida. Y mi mamá igual. Nos dedicamos a las tierras. Las dos familias se dedican a las tierras. Y si no, mi papá y mi mamá. Y eso nos dedicamos a rentas y bodegas y eso. Ok. Pregunta por ahí otra chica. ¿Cuánta gente ayudas en tus estudios? ¿Cómo saben? Esta pregunta es alguien que creo que sabe de tu vida. Dice, ¿cuánta gente ayudas? ¿De sueldo? No sé. No sé a qué se refiere la pregunta. No sé. ¿Ayudas gente? ¿Ayudas fundaciones, causas? Sí, nos ayudamos. Lo último que hiciste, ¿qué fue? Pues no ayudamos en colchas, en comida, en donaciones, en dinero. Ah, pero yo te he visto en brigadas en Navidad, en algunas colonias. Lo que pasa es que cuando empezó la pandemia nos metimos a las colonias. Y hay una fundación que no tengo nada que ver yo, que se llama Madrina de San Pedro. Y está manejada por Alejandra Enjosa, Moni García, Adriana Santos. Es un grupo de gente, Mara Montalvo. Y lo han llevado muy bien. Entonces yo cuando batallé en surtir, ellos me ayudaron. Pero no tengo nada que ver con ellos. Ellos sí son, ayudan impresionante. Yo puse una vez, dos veces un miradito de arena, rifé un carro para comprar en tablets. Y luego me aventaba yo solo las entregas. Y unas con Memo Salinas, que es un amor, Memo. Entonces nos llevamos los dos y nos metíamos los dos a la colonia. Y ahí estábamos y entregábamos las despensas. Y muchos huevos, Memo. Digo, a meterse ahí. Debe ser. Esos son mis respetos. Debe ser. Si te dieran a elegir, te vas a quedar con una sola cosa, objeto o animal de la pregunta. ¿Con cuál te quedas? ¿Con un coche deportivo? ¿Con una motocicleta? ¿O con un caballo? ¿Con los tres? No, nada. Aquí él dijo que uno. ¿Con qué? ¿Carro, moto o caballo? ¿Carro, moto o caballo? ¿Y qué caballo, qué moto o qué carro? La verdad, la verdad. No, el carro. El carro. Con un carro, con un carro tengo. ¿Qué coche? ¿Vas a elegir uno? Elegir uno, un Lambo. Un Lambo. Sí. ¿Cuál Lambo? Me aburreé solo la chinga. El Aventador. ¿Cuál Lamborghini? El Aventador. El Aventador. Es el que más me gusta. Muy bien. ¿Haces ejercicio, Grillo? Poco, pero sí hago. ¿Ayuda en una rehabilitación el ejercicio? No, cuando yo dejé el alcohol, iba Roberta Fuentes y me dio clases y fue otra persona, no acuerdo el nombre, Alejandra Superlindas, y le di a la yoga. Y luego fue Blue, un entrenador, y me ayudó un año, dos años, me ayudó poco, pero le daba. Porque cuando dejé las yogas se me empezó a colgar todo. Y entonces, ya fui, me operé, me quitaron la piel, no se me infectó por andar surtiendo, entonces pasé un año súper horrible. Y ya afortunadamente, ya ahora quiero engordar y no puedo. O sea, porque nunca me alimentaba de una quesadilla. El cuerpo era pura azúcar, lo agarraba del alcohol y lo agarraba de las coaguelas. Ay, cabrón. ¿Qué es vivir con todo, para el grillo, y sin preocupaciones? Entonces, ¿de qué se preocupa entonces el grillo en un día normal? Me preocupo por muchas cosas, mi mamá, mis hijos, la gente que quiero, la gente con el rodeo, claro que me preocupo por ellos. Pero del lado que están hablando, que si me preocupo, yo no vivo del futuro, de qué va a pasar. O sea, yo vivo del presente, o sea, lo que estoy viviendo. Si viene esto, no me preocupa, hasta que venga me avisas. Si no, pues qué, vas a estar temblando todo el día de que te van a hacer algo, que te van a chingar y que te van a atropellar. Pues cómo, güey. Sí. ¿Por qué el grillo no se ha metido a política ni a hacer comerciales? Pues para qué. Quiero ayudar a la gente, en verdad, que lo necesita. Yo, en verdad, estoy de toda madre, la verdad. Pero si es para ayudar, encantado. Como le hago con todos ellos, aquí está el estudio, aquí están todos los que he tenido oportunidad. Porque lo que me gastaba en dar alimentos, que son muy necesarios, prefiero hacer el sueño a alguien y que ellos me donen. Y ahorita me está jalando porque me empiezan a donar ellos, que ayudé. Y ahí se va haciendo la bonita. Y cumple sus sueños y la otra mitad la donan en ellos, a nombre mío. Y yo pago todo, no les pido un peso. Como el estudio de este, pues yo le hice todo y la mitad es de él. Cien por cincuenta por ciento es de él. Y el cincuenta por ciento lo tiene que donar. ¿Qué estudio te tienes, carnal? Es chingón. Dale mucho jugo a esto. Es chingón. Y yo lo puse porque hay mucha gente como tú. Yo te veo a ti, yo veo a muy poca gente. Pero tus consejos, hay gente que los ves y dices, tú, ay, cabrón, qué chingón. Gracias, cabrón. Y yo te lo digo. Entonces, hay gente en Monterrey que no tiene la oportunidad de poder expresarse. Hay gente muy chingona. Entonces, como les digo, renten el estudio, los editan, que venga la gente. Donamos dinero. Y donar también es el que no tiene recursos, que lo hagamos gratis. Le donamos el tiempo, todo. Todo. Eso va dentro de mí. Que él se gana la mitad, pero la otra mitad va a ayudarlos. Y hay mucha gente muy buena que se pueden hacer muy buenos para consejos en podcast y ayudamos a la juventud. Por ahí hay mucho talento que no tiene las herramientas y aquí las pueden encontrar. Preguntan, ¿cómo debe ser una mujer para enamorar al grillo? ¿Cómo debe ser una mujer? Madre, esa pregunta está muy amplia. No, nada más que no tenga compromisos. O sea, que si está casada. Hay muchas solteras. Si está casada, que se vea con todo hijo, pero me gusta viajar, me gusta, o sea, sí me gusta salir a cenar. ¿Su forma de ser, que sea cómo? Chingona. Que sea buena onda, que chingona. ¿Cómo es una mujer chingona para ti? Pues una mujer, una mujer íntegra, pues una mujer, para empezar que no te pongan los cuernos. Si no los vas a poner, que no te los pongan. Que te la pases con una vibra excelente y que ella sienta lo mismo. O sea... ¿Y ya, con eso? Pues si estás chingando así, me gustan las mujeres guapas, sí. ¿Físicamente? Me gustan las mujeres guapas, la verdad sí. Bueno, ¿y físicamente cómo te gusta una mujer? ¿Hay chaparritas, altas? O altas, o como sea, pero lo que pasa es que yo me quedé a una edad de niño, o sea, yo no puedo, yo soy un viejito, pero con la mente de un niño, entonces no está fácil. Entonces, mi última novia tenía 28 años, y con la gente que sale, pues tiene 27 años, 28, 29 años. Pero sí, está cabrón, o sea, en 5 años voy a estar dando las nalgas en un silla de ruedas, ¿verdad? Mejor me agarro una de 40, 50. Yo estuve muy enterito, con el 5 años. Oye, y luego preguntan, ya estamos por terminar, pero dice, te están sacando perfiles falsos en Instagram para estafar. A mí me han llegado dos. A mí nunca me han enterado. Bueno, pero sí pasa. Instagram nunca me han enterado, nunca me han dicho nada. Que reporten los cuentos. Se me hace que te está haciendo muy famoso. A mí me llegó a pasar que hacían perfiles para pedir dinero a personas, a nombre mío, obviamente no era yo. Y es una práctica para sacar lana. Son pillos que desde la cárcel hacen eso. A mí me inventaron que me morí una vez, y chomade, me di cuenta, y dije, no. ¿Te diste cuenta qué? Dije, aquí estoy, papá, estoy leyéndolo. Pero de cuentas no me he topado más que una vez, dos veces, es mucho. Pero que la reporten, que me den la mano, que me manden, este, que la reporten. Sí, que reporten la cuenta, se queda un antecedente. Yo nomás tengo una cuenta, la mía. En Instagram. Es grillo sada con doble D. Y en TikTok sí es grillo sada con una D. ¿Dónde tienes más seguidores? ¿En TikTok o en Instagram? En TikTok. Es que Instagram, como te digo, brinco y te los quitan, y ahorita te metes a mi celular. Estás baneado. Y estoy baneado, o sea, porque empecé con el Instagram cuando andaba mal, y se quedaron con esa impresión, desgraciadamente. Y pues me vale madre, porque le picas ahí cuánta gente te ve. Ahorita te lo enseñé y hay 740 mil gentes que me ven. Y te siguen 200, pues dices tú. Y pasa todo por WhatsApp. Es lo mismo. Ahorita te decía que ahora cierro. Y en TikTok, no, y en TikTok, cada día aumento mil, 500, mil, todos los días. ¿Dónde tienes más seguidores en TikTok? ¿Cuántos tienes ahí? Como 220. 220. Sí, pero no tenía nada en enero. O sea, dije yo voy a empezar en TikTok porque el otro era un desmadre y dije voy a empezar en TikTok. Es que el grillo es un fenómeno que tiene mucho que enseñar, mucho que aportar, y ha vivido cosas que seguramente no deseó que fuera así, pero así le tocó vivir. Y la madurez que tiene el día de hoy para hablar, confrontar y decir las cosas como son. Porque es difícil encontrar a alguien que haya pasado por lo que él pasó que te diga las cosas en la neta, sin pelos en la lengua. Les dejo aquí las redes sociales de Grillo Sada. Es buen amigo, es buena persona, es buen pelado. Síganlo en TikTok, en Instagram y por favor no juzguen lo que ven en redes sociales hasta que no conozcan bien a una persona. Ahorita lo que dijiste es, cuando fui con el padre Salazar, yo vine bien enojado y voy a hablar con mi ex hace mucho y me dijo la palabra que te voy a dar es nunca juzgar y me la llevé de tarea y yo no juzgo a nadie. ¿Es que es lo mejor? O sea, yo puedo ver a alguien pero no lo voy a juzgar. Si lo veo haciendo algo de todo, sí, yo lo vi, pero juzgar ya no. Es difícil aprender a no juzgar. En la palabra el padre Salazar fue lo que me mandó, dijo toda la vida tienes que vivir sin juzgar hasta que conozcas a la persona.